hotel hotel 방 habitación 방번호 número de habitación 열쇠 llave 침대 cama single 침대 cama individual double 침대 cama matrimonial twin 침대 cama doble cani 침대 cama adicional 천풍기 ventilador aircon aire acondicionado 문 puerta 창문 ventana 커튼 cortina 금고 caja de seguridad 천화기 teléfono minibar 전등 lámpara pegue almohada